Tengo 15 años mentalmente. Agregamos yema. Bien suavecito, jugoso de toppings de poquito de verde. ¡Sí! Vamos a comer arroz. Así es, hoy vamos a comer arroz japonés porque arroz es corazón de los japoneses. Digo, alimento básico es arroz. Y comemos, por ejemplo, arroz blanco normal, sushi, onigiri, yakimeshi, así, 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 varias cosas. Y esta vez voy a intentar donburi. ¿Qué es donburi? Sí, donburi es nombre de... Tazoncito. Digo, aquí pongo arroz y unas proteínas, verduras, algo así. A poner arriba para comer arroz japonés bien rico, ¿no? Arroz, lo que usamos hoy es arroz blanco. Solo al vapor. Si te interesa, quiero que veas otros videos, por favor. Esta vez se llama oyako don. Ya aprendimos, ¿no? ¿Qué es don? Es nombre de donburi. Donburi, así que decimos don. Don, don, don. Digo, por ejemplo, ¿no? Don yutan. Ah, no es cierto todavía. Jovencito, por favor. Tengo quince años mentalmente. Y, ¿qué es oyako? Oyako don. Oyako, así. Oyako significa padres. Papá y hijo. Mamá y hija, lo que sea, pero así. ¿Por qué? Porque esta vez vamos a preparar pollo con huevo. Por eso decimos oyakodon. Vamos a preparar tipo guisado de pollo con huevito. Así que se llama... Sí, oyakodon. Y te digo una cosa, ¿no? Y de... creo que los japoneses les gusta algo suavecito. Se llama... Fua, fua, así. Así que vamos a intentar con huevito. Algo... no es crudo, pero algo medio crudo. Y ponerlo con carne y todo así. Suavecito, deliciosocito y así. ¿Sí? Vamos a checar los ingredientes de hoy. Primero, así de pollo, muslo y pierna. Con huevo de así de oyako, ¿no? Son padres. Para dar sabor de cebolla. Decoración de cebollín. Parte de verde. Sazonar con sake, soya, mirin. Azúcar. Primero, las verduras de cebolla, cambrai. Vamos a ocupar parte de verde, esta vez. Cebolla. Y cortar unos... como un centímetro. Y limpiar pollo. De nervio, grasa y así. Y cortar. Tamaño. Al gusto. Así, ¿no? De unos 30 gramos. Huevo. Te digo una cosa especial. Digo, de cocción, de yema y clara son diferentes. Así que vamos a calentar diferentes tiempos. Primero a clara y luego a yema. Porque la yema salga más rápido. Así. Mira, aquí tiene huevo, ¿no? Solo parte de clara vamos a mezclar. Como a cortar, digo. ¿No? Mezclar una vez. Y te digo una cosa. Para poder comer pollo bien rico. Sí. Sí. Así es. Este... Lo que preparamos hoy es guisado, ¿no? Entonces agregamos concentrado, pollo y agua, ¿no? Y estos órdenes son importantes. Primero a concentrado y luego pollo. Y dentro del sartén vamos a cocer una vez. Para que salga, para que tenga sabor hasta el pollo. Sake. Soya. Mirin. Sake dulce, ¿no? Y un toque de azúcar. Una vez vamos a tener concentrado. ¿Sí? Digo, otra vez, ¿eh? Este primero a concentrado. Pollo. A cocer, cocer, cocer. Y agüita. Fondo. ¿Ok? Vamos a agregar pollo. A calentar. Una vez con concentrado. Para que tenga sabor al pollo. Luego al fondo. Sabor de hongo. Luego agregar sabor de cebolla. Con tapa y vamos a calentar una vez. Vamos a ver. Y unos cinco minutos hay que calentar hasta que sea suavecito de cebolla. Así que vamos a agregar huevo. Primero a blanco. Calentar. Calentar aquí. Un minuto. Y mientras parte de yema. A mezclar, ¿no? Voy a abrir. Así. Y luego, para que salga hua hua, agregamos yema Con tapa Y esperar un minuto Ya voy para allá Déjame checar ¿Quieres ver cómo está? ¿Verdad? Así, bien suavecito, jugoso de hoyaco Pollo y huevo, está listo Aquí, tazoncito con arroz Y pollo guisado Échale uno más, ¿no? Así Un poco más de salsita Un poco de verde ¡Listo! ¡Ay! ¡Buen provecho! ¡Mesciagare! ¡Buen provecho! Todo quedó muy bien ¡Ay, itadakimasu! Oyakudon Quedó delicioso, ¿no? Así Déjame probar Digo, para comer donburi de tazoncito Té siempre aquí, la mano izquierda Tazón Y palillos, ¿no? Y comer con arroz Así, ¿verdad? De pollo tiene sabor base de soya Excelente parte primero, ¿no? Y de huevo Suavecito, de purpuras Y siempre con Siempre, 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 siempre Con Así de arroz ¡Muah! Y también Es cardoso, ¿no? Así que Muy buena combinación Con una arroz ¡Oh, esa me encanta! ¡Muah! ¿Qué tal comida de hoy? Se llama Oyakudon ¿Qué es Oyako? ¿Qué es donburi? Sí, ya sabemos ¿Verdad? Y no es tan difícil, ¿no? Solo a guisar Unas cosas Nada más Hay que checar Tiempo de cocción Y orden de Echar los ingredientes Y así, así Solamente Solamente Así De puedes comer bien Rico Bueno Nos vemos muy pronto ¡Mátame! Chau Listo D 식 Gracias por ver el video.